Las comunidades indígenas y sus lenguas siguen vigentes en Oaxaca. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 1.200.555 personas mayores de 3 años hablan alguna lengua indígena en el estado, lo que corresponde al 31.2% de la población le siguen Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. En el estado multicultural, en donde se tiene registro de 19 grupos étnicos, los cuales son afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca, Amusgos, Chatinos, Chinantecos, Chontales, Chochocotlecos, Chontales de Oaxaca, Cuicatecos, Huaves, Xicatecos, Mazatecos, Mestizos, Miges, Mixtecos, Nahuas, Tacuates, Triques, Xochiles, Zapotecos y Soques, repartido en 8 regiones, son 4 lenguas las más habladas, el Zapoteco con 420.324 hablantes, le sigue el Mixteco con 267.221, en tercer lugar se encuentra el Mazateco con 170.155 y en cuarta posición el Mige con 118.882 hablantes, estos números son los reportados al corte del 2020. Además, de toda la población contabilizada en el estado, el 10.98% son monolingües, lo que significa que no hablan español. A nivel nacional, 12 de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena son monolingües, por otra parte, entre el 2010 y el 2020 en Oaxaca se registró un aumento en el número de habitantes y también en el número de hablantes de lenguas indígenas, sin embargo, de acuerdo a la proporcionalidad de los porcentajes hubo una disminución del 2.6%. Cae mencionar que los grupos indígenas son ubicados en la mayoría de los casos como vulnerables, en puntos geográficos de marginación y en ocasiones en pobreza o pobreza extrema, así como la carencia en temas de vivienda, educación y salud. En el caso de la región del Istmo, alberga en parte a 5 de los 19 grupos étnicos, zapotecos, chuntales, cuaves, mijes y soques. Con imágenes de Cidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.